Él te hacía creer que eras mejor que el rival, jugases contra que jugases. Es algo que no me esperaba, comencé en ello y me gustó y ahí es cuando salió lo de Ibai. Todo el mundo me habla que si Cuaresma, que si Modric, todo el mundo me habla de exterior. Tú podías trabajar la presión como te diera la gana, que no ibas a llegar nunca a la presión. Que hay partidos que al Barça le viene bien jugar con otro jugador que no es el Lewandowski, yo. Ya es pronto, es pronto, acabo de empezar en esto y de momento estoy bien aquí. Empezamos con Fer, calentamiento, y empezamos un día más de calentamiento. Venga, vamos, dale. Ponemos ahí con balón, sin balón. Perfecta, Zoe. Bien, bien, buenísima esta. Buena, buena. Aquel de allí. Buen balón. Bien, dale, va. ¿Qué tal, gijantes? Muy buenas, ¿cómo estáis? Semana de Barça Athletic de Bilbao, y como no podía ser de otra manera, ya estamos aquí en Bilbao para conocer la que es la nueva vida de un jugador histórico de la entidad rojiblanca. Hoy, en zona de Montfort, Ibai Gómez. Una alegría verte. Cuéntame, ¿cómo va el inicio de liga? ¿Cómo está arrancando esto? Pues bien, la verdad que disfrutando de esta nueva etapa, me gusta mucho, ya cuando jugaba lo compatibilizaba con jugar, y bueno, pues ya tomé la decisión de empezar con esto, y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento con la actitud de todo el equipo, estoy muy contento con cómo están yendo las cosas, y disfrutándolo muchísimo. Las cosas van bien, ¿no? De inicio de esta temporada, ¿cómo vais en la clasificación? Sí, estamos en mitad de la tabla, es cierto que al principio, a nivel de resultados, nos costó un poco las primeras tres jornadas, pero luego el equipo está yendo a más, y al final es también un poquito de satisfacción, ¿no? Lo que sientes, que ves que el equipo mejora, que además se les ve con ilusión, que atienden, que integra conciertos, ya digo que estoy disfrutándolo muchísimo. Cuéntame cuáles son las principales diferencias entre el IBAI jugador y el IBAI entrenador, ¿has cambiado mucho? Bueno, y mira, hay una anécdota que puedo contar ahora que lo siento, antes también lo sentía, que yo creo que casi todos los entrenadores se dan cuenta de las carencias que tenían ellos, porque son conscientes, entonces no quieres que tus jugadores tengan esas carencias, entonces las trabajas muchísimo, ¿no? O pides a tus jugadores cosas que tú realmente no hacías. Exigían, pero no hacían. Eso es, o que tenías más debilidades, y es una de las cosas, bueno, que cada jugador como jugador sabemos, ¿no? Cuáles son tus potenciales y cuáles son tus debilidades, y como entrenador, obviamente, pues tus potenciales las enseñan más fácil, pero tus debilidades igual hacen más hincapié en ellas. Preparador físico, entrenador, ya lo dices tú, ya no sabes ni cómo definirte, ¿cómo intentáis transmitirle todo el conocimiento que tenéis a unos juveniles que ya hemos visto que tienen un gran nivel, pero que al fin y al cabo están en una etapa, por decirlo de alguna forma, semiprofesional, va a mater. Bueno, siempre Iba y yo hablamos sobre cosas que vemos en los entrenamientos, cosas que vemos que pueden mejorar los jugadores, y hablamos mucho con ellos, ¿no? Y todo eso lo intentamos implementar en los entrenamientos, y es verdad que lo están pillando muy bien. Ya ven que la categoría es muy igualada, y a nada que te relajas, pues se nota. Entonces siempre intentamos un poco decirles que tienen que dar siempre el máximo, porque si no, en una liga tan competitiva, si sales un poco dormido, pues acabas perdiendo los partidos. Y cada día lo tomas claro, que un entrenador no puede ser justo, porque no puede ser justo con todo, ¿no? Entonces lo que intento siempre es ser lo más sincero posible, desde la pretemporada intenté serlo, a veces te podrás equivocar, pero ser sincero con ellos, de las dificultades que van a tener algunos para participar, porque al final es una categoría ya en la que juegan once, y buscas, aparte obviamente de la mejora del equipo, pero buscas resultados, el equipo se tiene que buscar mantener, es una categoría ya previa a senior, además es lo que se van a encontrar el año que viene, y sobre todo eso, sinceridad, que es lo que yo siempre he pedido, y a partir de ahí obviamente habrá muchos jugadores que sientan que no somos justos con ellos, pero cuando no son unos, son otros, eso está clarísimo. Me recuerdas a Xavi Hernández, que esto lo dicen muchas ruedas de prensa, incluso con jugadores que ahora se han ido de, yo he sido injusto con este jugador y me sabe mal, pero en ese momento tienes que decidir, es decir, hay un jugador en cada posición, y tú tienes que tratar de ser lo más justo dentro de saber que no lo vas a poder ser siempre. Sí, o sea, al final es cuestión de toma de decisiones, yo siempre digo, ¿no?, los mejores en cada momento creo que tienen que estar en el campo, pero hay veces que hay muchos en la misma posición que resulta ser los mejores, y no encajan muchas veces las piezas, ¿no? Entonces yo creo que la mayor injusticia está ahí, que hay muchos que están a mucho nivel, que están dando un rendimiento en los entrenamientos brutal, pero que tienes que decidir entre tres en la misma posición o en dos posiciones que están a muchísimo nivel, entonces ahí está la gran, la mayor injusticia está ahí. ¿Qué pasa? Que yo creo siempre, y creo firmemente, y también de jugador lo he vivido, que las temporadas son muy largas, las temporadas, pues va a haber lesiones, va a haber picos de rendimiento, en los que, bueno, el entrenador tiene que ser capaz de detectarlos, intentar mantener el mayor rendimiento de los jugadores, y a los máximos posibles, pero luego detectar, ¿no?, esa bajada tal vez de rendimiento alguno para que pueda entrar otro y que esté preparado, y creo que ahí está un poquito el juego del entrenador, pero como te digo, es imposible ser justos con todos. ¿Cambia mucho el amor de vieta futbolista al amor de vieta entrenador? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que cuando jugaba era un jugador temperamental, siempre iba con todo, y ahora, pues bueno, sí, es verdad que soy más tranquilo, ¿no?, como en la vida normal. ¿Te transformas dentro? ¿Eres de esos jugadores que dentro del terreno de juego se transformaba? No, yo creo que era más cuando jugaba, ¿no? Yo creo que cuando jugaba siempre iba a dar el máximo, y eso a veces hacía un poco, pues que pecar un poco de agresividad. Ahora hablabas del tema de la prevención de lesiones. Fuera de cámaras me comentabas que solo ha habido una lesión muscular. Cuéntame, ¿qué es lo que haces? Porque yo sé que tema hielos, tema prevención de lesiones, es algo que llevas muy al día. ¿Cómo lo haces? Mira, nosotros teníamos muy claro cuando cogimos el equipo que, bueno, que nosotros íbamos a darles todas las herramientas que fuesen posibles que nosotros creyésemos para su mejora en el rendimiento, y hablamos, pues mira, afortunadamente tenemos en el equipo a un asesor nutricional como Indica Montiel que trabaja con deportistas de mayor nivel, de máximo nivel, a Omar de la calle, preparador físico que lo mismo, que han apostado por esto, y la verdad que tener gente como ellos te da una seguridad, ¿no? Los chavales tienen la oportunidad de trabajar con Indica Montiel, que la mayoría se van enganchando cada vez más, porque ven además que el rendimiento va más, y luego pues la preparación física también con Omar de la calle, lo mismo, prevención de lesiones, lo mismo, gente que tiene que trabajar específico, hemos hecho pruebas físicas en pretemporada para detectar un poquito las deficiencias de cada uno, poder potenciarlas, con la nutrición les hemos hecho análisis de sangre, lo mismo, para tener un poquito orden, y luego pues como habláis, ¿no?, mantenemos, o sea, hacemos un seguimiento de las cargas, de cada entrenamiento, de a las mañanas cuando se levantan, que le mandan a Omar en unas encuestas que rellena, que tardan un minuto, obviamente, pero tenemos mucha información para intentar, pues eso, tener a los máximos disponibles y darles herramientas que yo personalmente siento que hoy en día son tan importantes para el rendimiento. Claro, es que es un trato físico de jugador de primera, ¿no?, de jugador de élite, pero claro, está claro que vale la pena, ¿no?, al menos en números se traduce y parece que de momento la cosa funciona. Sí, a ver, nuestra idea es esa, y afortunadamente, pues bueno, pues estamos apostando por ello y está saliendo bien. Yo tengo muy claro, y lo he hablado muchas veces, que al final todos traen un nivel de serie, como quien dice, todos los jugadores, todos los atletas traen un nivel de serie, pero estoy convencido que si se trabaja bien ese nivel se acaba aumentando, y bueno, afortunadamente de momento en el equipo se está viendo eso. En tu carrera de profesional, larga, extensa, ¿quién es el entrenador del que has cogido más cosas, que más te ha marcado, más te ha influenciado? Pues mira, si te digo la verdad, yo como te he dicho antes, compaginaba jugar con entrenar. O sea, yo siempre me ha encantado, siempre me ha gustado fijarme incluso en entrenadores de categorías inferiores, los entrenadores que tuve en el Santucho en su día, en mi Aita, que ha sido entrenador siempre de categorías inferiores, ha sido de categorías inferiores de Athletic también, leer libros, ver vídeos, montón de análisis, entonces yo siempre digo que yo tengo mi propia visión, pero obviamente he tenido la suerte de tener entrenadores como Marcelo, como Ernesto, como el Pitu, como Pelegrino, como Caparrós, que cada uno he cogido lo que yo creía conveniente para mi visión. Sí que es cierto que hay dos entrenadores, que tal vez Marcelo y Ernesto, pues uno para una cosa y otros para otra, pues sea tal vez de los que más cosas he podido integrar. ¿Qué tiene Bielsa, Marcelo Bielsa, que todo el mundo habla tan bien de él? Pues mira, Marcelo, a nivel de conceptos ofensivos, yo lo he vivido durante dos años, y con el tiempo le das todavía más valor, a nivel de conceptos ofensivos creo que no era de mejor, esa soltura que coges con balón, esa manera de encontrar siempre al hombre libre, y luego esa manera de competir también, porque mentalmente él te hacía creer que eras mejor que rival jugases contra jugases, y creo que de Marcelo he conseguido integrar muchos conceptos y me siento muy afortunado. Tú ya desde tu época de jugador tenías claro que querías ser entrenador, ¿fue Ibai que te arrastró un poco y te convenció? ¿Cómo fue? Bueno, yo cuando me retiré jugando en Cerro Porteño, en Asunción, en Paraguay, el entrenador que teníamos en ese momento, que era Chiqui Arce, al ver que me retiraba y que dejaba el fútbol, me propuso que me quedara con ellos a ayudarles, un poco haciendo la gerencia deportiva, bueno, es algo que no me esperaba, comencé en ello y me gustó, me sentí a gusto, luego bueno, me vine ya para España para hacer la vida aquí, porque mi familia no lo necesitaba, y ahí es cuando salió lo de Ibai, ¿no? Un día... Algo de imprevisto, ¿no? Fue imprevisto, sí, me junté con él y me dijo que quería empezar con algún equipo como entrenador y que a ver si me gustaría ayudarle en ese proyecto, y obviamente conociéndole a Ibai, sabiendo un poco cómo es y lo exigente que es y lo que su propuesta es entrenar lo más alto posible, pues le dije que sí, ¿no? Porque es un proyecto muy interesante. Yo creo que ya siempre, desde que eras jugador, tuviste claro que querías ser entrenador, de hecho lo compaginabas, ¿no? Mientras estabas en activo, cuéntame de dónde nace esa afición, porque yo creo que es algo muy inusual, muy poco común. Sí, a ver, yo he mamado esto del fútbol toda mi vida, y como te he dicho antes, mi edita ha sido jugador y luego fue entrenador de categorías inferiores de Atleti durante muchísimos años, sigue siendo entrenador de chavales, siempre me ha llamado la atención, y yo en cadetes, cuando era jugador, cuando era jugador cadete con 13 años, pues yo no jugaba, yo siempre, hasta que no pegué el estirón, el desarrollo que lo tuve tardío, lo tuve el último año en juveniles, yo no jugaba casi nada los fines de semana, entonces me faltaba algo y me dijo mi edita, oye, ¿por qué no coges un equipo de chavalitos de 5 años y tal? Y yo, joder, pues sí, cogería. Entonces empecé a compaginarlo con 13 años y estuve 13 temporadas seguidas jugando, o sea, siendo entrenador a la vez que jugaba. Y bueno, ya siendo jugador de primera también saqué los títulos de entrenador y aproveché, y bueno, pues ahora disfrutando, como te digo, de esto. Yo sé que estás en el Santuchu de corazón, porque tú empezaste aquí, llevas entrenando aquí unos cuantos años, pero al fin y al cabo todo entrenador quiere llegar a la élite. ¿Tú te ves algún día? Bueno, a ver, obviamente, ojalá, porque me apasiona y lo tengo como un sueño, pero verdaderamente no es algo que me pongo, va, dentro de 5 años quiero estar aquí. Yo este año estoy disfrutando muchísimo, pero como un enano, lo digo de corazón. En verano tuve reunión con algún club en el que, bueno, pues al final te decían cómo hacer, qué hacer, qué no hacer, y yo no quería eso para mí en estos momentos, ¿no? Y aquí pues tengo la fortuna de poder trabajar de la forma que nosotros creemos conveniente, y estoy disfrutando mucho de eso. De momento, oye, con calma, he recibido una llamada hace un par de meses de... Sí, bueno, de una locurilla por ahí. ¿Otro país? Sí, de una locurilla por ahí, pero... ¿Grabia a Catar? Bueno, cerca, cerca. Pero todavía es pronto, es pronto. Acabo de empezar en esto y de momento estoy bien aquí, quiero terminar la temporada aquí. ¿Y alguien te tuvo que parar los pies en algún momento de tu carrera? Porque pasas, yo creo que en año y medio, del fútbol semiprofesional, porque ya prácticamente era profesional, a ser titular o, por decirlo de alguna forma, en la Europa League. Yo paso en 15 meses de jugar en Regional División de Honor a debutar en Primera División. O sea, en 15 meses son, no sé si son 5 categorías. Entonces fue algo totalmente inesperado, muy, muy rápido, pero sí que es cierto que yo cuando debutó, a los dos minutos y medio me lesionó la rodilla. O sea, tú, ocho meses de lesión. Reaparezco las dos últimas jornadas de esa temporada y luego viene Marcelo, que realmente quitando los dos primeros meses que jugué con el filial, luego apostó bastante por mí, que fue el año de la final de Europa League, de la final de Copa. Fue un año que yo recuerdo, vamos, como algo único, porque además era como mi primer año en la élite. Cada vez que voy por la calle, todo el mundo me dice lo del exterior. Modric de Bilbao. Todo el mundo me habla, que si Cuaresma, que si Modric, todo el mundo me habla del exterior. Realmente, o sea, es una cosa que os prometo que no me he puesto a entrenarla. Es algo innato que al final creo que es un recurso que a mí me iba muy bien, porque a veces, yo qué sé, jugaba por izquierda, que era banda cambiada, tenía que salir para afuera, y si el balón quedaba más corto que lo normal, en vez de utilizar la izquierda, utilizaba la derecha, en la que iba cómodo. Y claro, la gente llama la atención porque no hay muchos jugadores que utilicen ese recurso, pero os prometo, de verdad, que me llama la atención, que llame tanto la atención porque a mí me resulta muy sencillo. Para vos, es bueno. Está muy sencillo, sí, sí. ¿Cómo es jugar en el Camp Nou? Porque ahora mismo me viene esa... Creo que fue la única derrota del Barça en el Camp Nou, ¿no? Esa temporada en la que tú marcaste ese 0-1, esa victoria con él a la vez, que fue espectacular para vosotros. Sí, además, si no me equivoco, fue las primeras jornadas, ¿no? Si fue la tercera jornada o algo así. Además, teníamos libre tres días, me acuerdo que me quedé por aquella zona. O sea, imagínate, me vino de lujo. De fiesta. Me vino, ¿no? Con la mujer y con la familia, ¿eh? No, no es que me de fiesta, pero sí, me acuerdo perfectamente el partido, me acuerdo perfectamente el gol. Íbamos con camiseta rosa. O sea, ya no hablo solamente del partido. Ahora que lo has nombrado, pues, vamos, dos temporadas y media en el Deportivo a la vez, que tengo un recuerdo magnífico. Me imagino que en un desplazamiento tan importante como en el Camp Nou, la táctica, que ya de por sí es importante, gana aún más importancia, ¿no? Sí, bueno, contra equipos como el Barcelona, que además con el entrador que tiene ahora, y bueno, también es el estilo Barça, ¿no? El tener tanto balón sí que es cierto que, bueno, que tienes que trabajar un modelo táctico de presión bastante específico. Depende de lo que quieras, ¿no? Si te atreves a ir en bloque alto, pero también tienes que generar herramientas para bloque medio o bloque bajo, es un campo donde tienes que trabajarlo bastante. Pues como yo no sé mucho de táctica, te he traído a un experto en táctica, así que nada, te lo dejo aquí contigo para que disfrutéis un poquito los dos. Bueno, Gijantes, hemos cambiado el tupé perfecto de Montfort por un rapadito más del norte, bueno, con dos rapaditos más del norte. Ibai, te decía Montfort lo de ir al Camp Nou, claro. ¿Cómo planteas tú la semana sabiendo que te va a tocar correr tanto tiempo detrás de la pelota? Porque se dice mucho lo de los equipos van a encerrarse, pero claro, últimamente vemos que al Barça también le buscan arriba y en Atlético ese equipo puede ir arriba. Sí, por eso al final yo creo que, bueno, además conociendo a Ernesto, obviamente va a intentar apretar lo más arriba posible, pero sí que es cierto que tienes que tener herramientas que en un momento dado te generen ese salto a la primera línea y tener que defender más en bloque medio o bloque bajo y tener también herramientas para ello. Pero vamos, conociendo a Ernesto no tengo ninguna duda que va a intentar defender lo más lejos del área posible, hacer una presión alta, además, bueno, es un equipo que el Atlético ahora mismo cuando roba es un equipo muy peligroso, aunque luego también cuando se mete en bloque medio sale muy bien al contraataque y tiene herramientas para ello, así que creo que va a trabajar ambas cosas. Porque claro, tú viviste la época del Barça de Guardiola, por lo que sea te tocó jugar contra ellos encima de una final de Copa, ¿qué diferencias ves tú entre aquel Barça y este de Xavi? Porque da la sensación de que este de Xavi es quizás un puntito más vertical que aquel de Pep, que era más detener el balón, más de conservarlo. Aquel de Pep tenía una cosa que era que tú podías trabajar la presión como te diera la gana, que no ibas a llegar nunca a la presión. O sea, tenían, encontraban siempre al hombre libre esos 100%, pero luego tenían una precisión en el control y el pase que es que no llegabas a la presión. Cuando tenían que jugar a un toque, jugaban a un toque, cuando tenían que jugar a dos eran dos toques perfectos. Siempre orientados, siempre bien orientados corporalmente y con el control. O sea, para mí era otro nivel. Pero bueno, sí que es cierto que creo que también Pep, fuera del Barça, ha ido cambiando en ese sentido y adaptándose un poco más a los jugadores que haya tenido, pero es que en aquel momento los jugadores que tenía eran perfectos para hacer lo que hacían. Y bueno, luego obviamente tiene al genio en el banquillo. Y ahora pues con Xavi, como has dicho tú, sí que es cierto que tienen también esa verticalidad, que creo que incluso hay veces que podrían utilizarla más. Lo que pasa es que el estilo de Barça también te obliga un poco a veces a tener más el balón. Pero bueno, lo hemos hablado antes. Yo creo que hay veces que si los rivales no te vienen a apretar, tienes que ir tú a buscarles para generar superioridad. Y bueno, veremos, a ver, será un partido bonito. E incluso te parece que puede tener en algunos momentos un puntito más loco, llámalo como quieras, cuando por ejemplo la posición de Cancelo desde el lateral acaba tan dentro, pero exponiendo tanto a los laterales y que eso lleva a que le pillen sobre todo a la espalda de Cancelo, a la espalda del otro lateral. Y además el Athletic tiene, veremos a ver si llega Nico, pero tiene a los Williams que para atacar por ahí pues te pueden hacer un daño gordo. Sí, yo creo que va a ser un... Bueno, al final lo han hablado muchos entrenadores, ¿no? Es como una partida de ajedrez. Uno sabe que le va a hacer daño con esos movimientos de Cancelo por dentro, porque realmente está haciendo daño, que realmente no sé yo si es que lo han trabajado o si es la naturaleza del jugador que ha salido así y han visto que hacen daño y lo han llevado para adelante, ¿no? Y luego obviamente se intentará aprovechar de eso y el Barça trabajará para que aún haciendo eso no les haga daño. Entonces al final esa partida de ajedrez, a ver qué tiene, qué fortalezas y qué habilidades tiene el rival y bueno, trabajar en ello a ver el trabajo táctico que hagamos de hablar. ¿Y cómo ves tú que influye el hecho de que juegue un perfil como es el de Lewandowski, que quizás le pide Xavi no eso de fijar más a los centrales, que no se descuelgue tanto a jugar porque ya lo hacen los interiores entre líneas, o el hecho de que vaya, por ejemplo, Ferran Torres, que es un perfil quizás diferente, que también tiene esa capacidad de atacar a profundidad. ¿Cómo ves tú que se plantea el partido a nivel Barça para atacar y Athletic para defender en función de ese perfil que juegue en el puesto de punta? Mira, yo te soy sincero y puede resultar una locura, pero yo sí que soy partidario de que hay partidos que al Barça le viene bien jugar con otro jugador que no es Lewandowski. Yo lo considero así, no hablo de nombres, hablo de otro tipo de jugador, hablo de otro tipo de jugador que tenga más movilidad, que no sea un jugador tan posicional como Lewandowski. Sí que es cierto que cuando el Barça domina tanto y consigue llevar tanto balones a la área y es un jugador mortal, pero hay otros partidos que he visto del Barça en los que hay bastante más ida y vuelta, como has dicho tú, un poco más de locura y creo que hay otros jugadores que están creando incluso más peligro, pero obviamente Lewandowski el gol se paga mucho y es un jugador muy importante y es muy difícil tomar la decisión de jugar de vez en cuando Lewandowski o jugar otro. A esos niveles hoy en día es muy complicado cambiar esas decisiones. Para cerrar la parte panenquita, vamos a transformarnos, yo voy a ser Gerard y tú vas a ser a la vez, Albert Kera y Kiku Rimblas. Eres Kiku primero y te pregunto, ¿dónde está la clave para el Athletic? ¿Con qué tiene que tener cuidado el Barça de cara a ganar el partido? ¿Por dónde crees que le puede hacer daño al Athletic al Barça? En las transiciones sin duda, las transiciones con los hermanos, ni cosa con los hermanos Williams, creo que les puede hacer muchísimo daño. ¿Te imaginas un Athletic siendo agresivo como viene siendo habitual o quizás más tipo el partido de la Real Sociedad que fueron un poquito más de esperar atrás, de dejar que ellos vengan y cuanto se pueda ir hacia adelante? Creo que lo que te he dicho antes, creo que en acciones de balón parado van a intentar apretar arriba, pero que luego en juego sí que van a tener que meterse en bloque medio y a partir de ahí, cuando jueguen hacia atrás, cuando ya pasen hacia atrás irán ganando terreno, pero habrá muchas fases en las que estén en bloque medio y se hagan a contraatacar, creo. Y siendo ahora Albert Kera, al revés, el Barça, ¿por dónde pasa la clave? O aspecto que tú, si tuvieras que ir el lunes a la tertulia y decir, el Barça gana el partido o no lo gana por esto, porque no consiguió hacer esto, o lo gana, porque si consiguió hacer esto, ¿qué sería? Bueno, al final generar ese control de partido que suele tener el Barça, sin acelerarse, obviamente, pero sí que es cierto que buscando área rival, que a mí yo soy partidario siempre, al final, de intentar progresar con orden, con máximos jugadores posibles, porque son los que si estás cerca de todos vas a poder apretar seguido tras pérdida, pero el famoso, que yo esta frase la utilizo desde que tuve a Marcelo Entrano, que es la marca en posesión, que cuando ya hemos superado la primera línea y estamos ya en ataque, pues los defensas ya estén marcando, no vigilando, sino marcando, marcando en posesión para que el equipo rival, lo que te he dicho antes, el Atlético en este caso, no transite. Y en ese sentido, ¿tú crees que este Barça, que el año pasado muchos partidos los ganó a través de una presión o de quizás un poco lo que explicas ahora, ¿crees que el Barça este año lo está haciendo bien? Porque un poco la sensación que da es que le cuesta. Bueno, tal vez le cueste más, pero yo he visto esta temporada, sí que he visto que tal vez es un Barça más irregular, que hay partidos que yo, hubo dos partidos hace un mes, creo que fue un mes y medio, que dije, vaya nivel, y luego volvió a bajar un poco el nivel, sí que es cierto que lo veo un poco más irregular, pero los partidos que ha estado a un nivel muy, muy, muy alto. Me lo has puesto votando en la línea, entonces, ¿tú crees que con lo que estamos viendo del Barça, está el tema para decir que el equipo está tan mal como a veces se dice que está, o que quizás se exagera un pelín? Para mí se exagera un pelín, porque es lo que digo siempre, ni cuando han estado tan tan bien, tal vez han estado a ese nivelazo, ni cuando están tan mal, están tan mal como se les pone. Creo que tienen que encontrar esa regularidad, y cuando consigan esa regularidad, esa continuidad al nivel alto, pues irán generando, pues ya esos comentarios irán cambiando. Pues ahí tenéis, creo que mejor frase para cerrar esto, que uno que no es del Barça, y que es entrenador, os dé ánimos a los gigantes, la mejor manera de cerrar este vídeo. Conocemos la faceta de futbolista, la de entrenador, y hay una que igual no mucha gente conoce, que es la de emprendedor, ¿no? ¿Tienes restaurantes ya? Sí, tenemos unos cuantos restaurantes ya. Empezó como abrir uno entre cuatro amigos con una idea de llevar nuestro estilo de vida y enseñar que se podía disfrutar comiendo saludable, y ahora pues tenemos ocho restaurantes. ¿Me enseñas alguno? Sí, venga, vamos a poner. Vamos. A mí siempre me ha gustado ser jugador de fútbol, que es lo que realmente me apasiona a día de hoy todavía, ya no solo jugador, sino el fútbol en sí me apasiona, por eso estoy, como habéis visto antes, con los chavales. Yo no puedo parar quieto. Todas estas cosas, pues aquí donde estamos, incluso otras, me gusta, me gusta estar un poquito activo a diario, y así que intento que sea mi día a día. Eso sí, siempre relacionado con lo saludable, ¿no? Sí, mira, yo llego a un punto, a mí, como lo he contado más veces, en 2017 me detectan un melanoma en la espalda, y a partir de ahí me doy cuenta de que es que sin salud no tienes nada. O sea, por mucho que tengas el dinero que tengas, que estés consiguiendo cualquier objetivo profesional, lo que te la ganas, sin salud no tienes nada. Y entonces en mi vida la prioridad sin duda es la salud. Creo que hay mucha desinformación, y es una pena, pero siempre le doy prioridad a la salud mía y de los míos. Suelen decir en el fútbol profesional, y sobre todo en el País Vasco, que fuera del Atleti hace mucho frío. Es decir, la vida cambia, eres todo un afortunado. Pero tú me imagino que el cambio debe ser brusco, un día estás jugando en la élite, al día siguiente, prácticamente, por decirlo de alguna forma, no tienes trabajo, y tú ya con tiempo empezaste a planificar un poco lo que vendría a ser esta cadena de restaurantes. Cuéntame, no sé si lo planeaste antes, mientras estabas en activo, o vino luego. A ver, sí que es cierto que yo siempre he dicho que soy del Atleti, y seguiré siéndolo siempre, pero eso de que hace frío fuera del Atleti, bueno, depende un poquito también de perspectivas, ¿no? Yo fui a Vitoria y estuve, fueron dos temporadas y media fantásticas, y luego sí que es cierto que cuando volví, pues el nivel, por circunstancias, fue para abajo, fui perdiendo continuidad, y bueno, al final te toca salir, que es lo natural, cuando no das el nivel te toca salir, y como bien has dicho, yo sí que es cierto que siempre he pensado que la vida del futbolista es muy corta, que si quieres mantener el nivel de vida que afortunadamente tienes como futbolista, tienes muchos años después, que tienes que intentar mantenerlos, y yo tenía muy claro que quería tener diferentes cosas, pues como tenemos Naked, como tengo otras cuantas cosas, que afortunadamente, pues mira, además me gustan, van con mi tipo de vida y mi visión de ver la vida, y como te digo, al final también tengo tres críos, y no, si quieres, como estoy comentando, mantenerlo, tienes que tener otras cosas, y ya te digo que estoy encantado, aparte de todo el tema de entrenador, que de momento estoy feliz donde estoy, pero obviamente a nivel económico, pues no nos da rendimiento. Pues hasta aquí Gijantes, ya lo habéis visto, Ibai Gómez, un tipo sencillo, corriente y mundano, y aunque a él no le gusta que le digan, el antifutbolista. Pero que te ha dejado titulares, y que a los Gijantes les pueden resultar muy jugosos, así que nos lo digan en redes a ver qué les ha parecido. Bueno, hasta aquí el Zona de Montfort y de Cotorro, que vaya muy bien. Igualmente.